Hola amigos, soy el gran maestro Miguel Illescas. Vengo a presentaros un nuevo curso de ajedrez completísimo que durante varios años tuve la oportunidad de realizar con un equipo de colaboradores titulados internacionales y especialistas en diferentes facetas del juego. Este es un curso que consta de 200 vídeos y un libro de 1200 páginas en el cual se abordan partiendo de cero todos los principios básicos fundamentales del juego del ajedrez. La estructura consiste en que cada entrega de las 40 que tiene el curso se divide en diferentes secciones, aperturas, táctica, estrategia, finales, un apartado especial para grandes torneos y grandes jugadores y otro apartado con la lección del gran maestro donde yo mismo os voy a dar algunos consejos, contaros algunas anécdotas relacionadas con el tema fundamental que se haya tratado en esa lección. Son 40 lecciones, se puede seguir el curso aproximadamente a un ritmo de una lección por semana o cada dos semanas, con lo cual estamos hablando de una duración aproximada de un año y de verdad os aseguro que por este curso podéis mejorar muchísimo vuestro nivel. Podéis pasar de cero a casi dos mil elo en un año o de 1800 a 2200, eso sí, combinando el trabajo que se plantea en el curso con la práctica y cuando hablo de práctica no me refiero solo a partidas de ajedrez de un minuto en internet, hay que jugar partidas un poco más lentas para poder poner en práctica todo aquello que vamos a aprender a lo largo de este curso. Os recomiendo que veáis el índice que habla por sí solo de lo completísimo, son como digo 200 vídeos, 1200 páginas de un libro que además está hecho con un diseño espectacular y estoy seguro que va a ser un producto que os va a encantar, darle una oportunidad. Gracias. 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 Gracias.